¡Hola a todos! En el video de hoy, una bruja nos volvió pequeñitos, pero no se preocupen. En este mundo minúsculo, tenemos amigos. Mejor dicho, un ejército. El día de hoy vamos a jugar Ant Simulator 2. No jugué el 1, pero el 2 se ve genial, así que vamos a jugarlo. ¡Oh! ¡Hola! Debe ser el developer, supongo. ¿Necesitas ayuda? ¿Y si te digo que sí? Ok, ven. Te diré todo. Aquí tenemos incubadores. Son para que crezcan las hormigas. Estas son las colonias. Perfecto. Compra nuevos slots y mejora tus hormigas. ¡Uh! Este es el shop para los noobs. Aquí compras tu equipo. Ajá. Como herramientas. O mochilas. O otras cosas. Y en esta camioneta están las cosas básicas para todo tu juego. Habla con los NPCs y completa sus misiones. Recoge diferentes plantas que crecen en la tierra. Eso es todo por ahora. ¡Uh! ¡Jejeje! Tenemos ropa rosa. No somos nosotros, pero tenemos ropa rosa, ok. Elijamos una colmena estratégica. ¿Podemos correr con Shift? Quiero esta. Cerca de las incubadoras. Le digo colmena, pero en realidad son colonias. No sé. Hormigueros, hormigueros. Inventario. Tengo un huevito básico de hormiga. Misiones no tengo. Hormigas no tengo. Un index. Con todas las hormigas del juego. ¡Por Dios! Bien. Vamos a abrir nuestra primera hormiga. Bien. Tenemos este huevito. Lo ponemos ahí. 30 segundos. Nice. Dejemos que se haga. Y mientras hablemos con este señor de aquí. Hola, bro. Pescador. ¿Se puede nadar? No sé si puedo volver. Ok. Entendido. No nadar. ¿Qué tienes para contarme? Oh, una quest. Ah, me dio la quest, pero... ¿Cuál es la quest? Ah, aquí está. El pescador nos pide que estemos en el juego 3 minutos. Fácil. 15 ramas y 15 hojas. ¿Con qué hago eso? Oh, con este palo, ¿no? Bien. Estoy golpeando este arbusto que tiene esta cantidad de vida. Una rama. Usada para craftear ítems. Una hoja también. Un token. Legendario. Moneda exclusiva del juego para comprar cosas exclusivas. Todo muy exclusivo. ¿Un hongo azul? Golpeémoslo. Qué juego relajante. Me gustan estos juegos. No pienso en nada. Golpeo cosas. Bien. Misión completa. ¿Qué nos vas a dar? Señor pescador, si es así que te llamas. Dame. 400 algo y 6 gusanos. Y una fishing rod. ¿Puedo pescar? A ver. Consumí un gusano. Qué bien. Hay que estar atento. Hay que estar atento. Eh. Venga. Tablones. Una cosa para el pelo. ¿Puedo tirarlo más lejos? Ey. Conseguimos dos cosas épicas. La vel. Alguien perdió una campanilla. Tal vez una vaca. Hay que ver si encontramos una vaca. Comida, comida. Cosas para craftear. Resorte puede ser usado en un mecanismo. Bien. ¿Qué estábamos haciendo? Ah, cierto. Hormigas. A ver. Abramos el huevito. Una hormiga de ceniza. Ahora creo que hay que equiparla. La arrastramos hasta aquí. Bien. Y tenemos una hormiga que nos sigue. Fantástico. ¿Puedo alimentarlas? Uy. Y al alimentarla la subo de nivel. Genial. ¿Esto qué es? ¿Una warbench? Para craftear algo. ¿Otra misión? Hablemos. ¿Quieres un abrazo gratis? No lo sé. ¿Qué conversación corta? ¿Qué nos mandó a hacer? Recolectar 100 de polen del campo de los dientes de león. Este es el campo diente de león, ¿no? Eso es un diente de león. Bien. Así se colecta el polen. Y mis hormigas ayudan. Mochila llena. Hola, conejito. Nos dio 200 de néctar. Todavía no sé para qué es. Voy a agarrar otra misión. Y voy a mirar otras cosas. ¡Eh! Como este mercado. Aquí hay más herramientas. Esta es la que tenemos, el martillo. Recolecta 2 polen de 2 parches. Cada 0,7 segundos. A ver la otra. 9 polen. Y a ver, comprémosla. Hay botas de goma que aumentan la velocidad de movimiento. Para eso necesito la goma que se craftea. Ok, ok, ok. ¡Wow! ¿Cuántas cosas tiene este juego? Vamos con lo básico igual. Hagamos otra misión. Recolecta polen del campo de los hongos. Obviamente es aquí. Me preocupa ese escarabajo. A ver. ¡Hay otro! ¿Puedo golpearlo? No. No, creo que yo no le puedo pegar. Es mi hormiga la que le golpea. Y me hicieron diablos. Oh no, cada vez que toco aquí, viene la maldita Ladybug. ¿Dónde están mis hormigas? Ahí viene. Lento viene. Bien. Recolecté todo. Me voy. Aquí tienes. 400 de néctar. Hay algo que no entiendo. ¿Cómo transformo el néctar? ¿Cómo compro más hormigas? Muchas preguntas. ¡Oh! Convertir polen aquí, aquí, aquí. Ok. Obviamente lo hago en la colonia. Aquí arriba no puedo entrar porque necesito 5 hormigas, creo. ¿Y esto? ¡Oh! Un creador de resina. Crea todas. Todas las que puedas. Va a tardar un poco. ¡Oh! No chiquíe la camioneta. Aquí están los huevitos. Jelly. Y más espacios de hormiga. Compremos otro huevo. Chicos, ustedes no corran con tijeras, ¿eh? Es muy peligroso. Bueno, está listo para abrir. Épico, legendario. Eh. Squinty. Es una hormiga que ve un poco mal. Por eso es que tiene que hacer squint. Que es como juntar los ojos. Démosle comida. Level up. Bien, tengo dos hormigas nivel 4. Ahora vamos a tener que hacer algo de dinero. Aquí. El campo de los girasoles. ¡Uh! Un gusano. Bien. Completamos la quest. Dame. Néctar. Y dame otra quest. Ah, ahora quiere que juntemos polen rojo y polen azul. Aquí hay rojo. Y aquí hay algo de azul. Antes que nada tenemos que mejorar, pero ya, nuestra mochila. Hmm. Voy a ahorrar un poco más y voy a comprar la caja. Directamente la caja. ¡Oh! La ladybug. ¿Podré ganarle ahora con dos hormigas? Bien. Lo están golpeando. Vamos. ¡Bien! Hay un ratón ahí que no vi. Pero déjenme farmear y ahora vamos para allá. Luego una buena sesión de farmeo. Tengo para la mochila, creo. ¡Uh! Justo. ¡Vengo! ¡A mirar esta mochila! ¡Wow! ¡Uh! Otra cosita que descubrí es que las flores dobles dan más que las simples. Era bastante obvio, pero bueno. Lo descubrí. ¡Perfectirjillo! Tenemos 3.250 moneditas. Compremos la pala. Creo que la pala lo que hace es recolectar de eso. De muchos lugares a la vez. Está muy bien. ¡Uy! Un campo de flores azules. ¿Cómo no lo vi? Con esto completo la misión seguro. ¡Oh no! Un escarabajo rinoceronte. ¡Corre! Creo que puedo derrotarlo. ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Oh! Nice. Mochila llena. Muy rápido. Y misión completa. Dame. Vamos a ver qué hay ahí arriba. Ahora que tengo otras capacidades y otros poderes. ¿Qué es esto? Un ratoncito. ¡Ah! Un hamster. ¡Ja, ja, ja! Tiene la boca llena. Recolecta 5.000 de polen del campo de flores y 5.000 de polen del campo de hongos. ¿Por qué no? ¡Me encanta grindear! ¡Je, je! Ahora con esta cantidad loca de oro vamos a comprar huevitos. Uno, dos y nada más. ¡Uh! ¡Una hormiga enojona! ¡Oh! ¡Una hormiga ordinaria! ¡Qué porquería! Pero no importa. Vamos a usarlas a todas. Vamos a alimentarlas también. Todas nivel 4. Y ahora tenemos que ir con el hamster. Bien. ¿Qué nos dará este hamster? 10 cookies y 10.000 néctar. Te haré tu nuevo quest en 14 minutos. Vuelve. Ok. Con todo este dinero vamos a ver qué podemos hacer. Primero me gustaría tener más hormigas. Aquí. ¡Pum! Una hormiga más y un huevito para una hormiga más. En el shop puedo comprar la mejor arma, una mejor mochila, craftear con los guantes, más velocidad de herramientas y chance de crítico. ¿Ahora tengo unos guantes? ¡No! ¡Uh! ¡Bob Hunt! ¡Acá! ¡Uh! ¡Es rara, sí! ¡Oh! ¡Épica! Es una super hormiga. Puedes cavar. Ok. Pongámosla aquí. Bien. Puedo comprar esto. Una mochilita un poco más grande. A ver, entreguemos esta misión. La última del día. 2.000. Bien. Ya está dando bastante la ratoncita. Vamos al job. Compremos la mejor arma de ahora. Quiero probarla. Tengo a todas mis hormigas. Bien. ¡Ah! Ahí viene la ladybug. Ok. Ataca rapidísimo esta arma. Miren cómo lleno la mochila. ¡Pum! 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 Y el área es bastante grande. Está muy divertido. ¿Por qué uno va agarrando estas cosas y explotan? Saltan gusanos. Fantástico. Ok, gente. Creo que lo voy a dejar por acá. La verdad que el juego está una joya. Me encanta. Me parece muy divertido. Es muy mi tipo de juego. Estos de farmeo así. Así que. Llegó la hora del minijuego del día de hoy. En este canal tenemos una costumbre en la cual yo les hago una pregunta. Ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios. Y esa respuesta puede obtener un corazón rojo como mi vida. La pregunta del día de hoy es bastante simple. ¿Cuál fue su hormiga favorita de todas las que conseguimos? No se olviden de activar la campanita. No se olviden de dejar del like. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.